Hola que tal estimados amigos, estimadas amigas, aquí Lucho Rojo Gamer, seguimos con la serie de vídeos Viva PES Gameplay comentado número 2, 19 de febrero 2023, son aproximadamente las 11 de la mañana, 10 y pico Y aquí estamos, que estamos empatando con la Getafe, intentando dar la vuelta al partido Buen tío de Banega, ahí Banega ya está ganchando, le doy al R1 y tarda en correr, eso está bien Eso habrá gente que no le guste, a mí me encanta porque me obliga a no poder, nada, el botón de correr constantemente Tienes que, tienes que, viste que bonito como se ve la montaña ahí, el cielo, me cago en el cielo, es muy bueno No, coño, no han sido mejores que el Getafe, entonces digo que esto a mí me gusta porque ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí No hombre No, ahí no era, era aquí, era a Banega, no sé por qué A ver, vamos a ver, jugamos atrás, bien, ya está, no hay problema Vasquez, es que estamos usando el equipo distinto Lo que hay que hacer es intentar siempre preservar el balón No era muy difícil porque teníamos, buen tiro, buen tiro, ahí teníamos oposición A real chance to break Ya he dicho que el equipo juega, esta gente juega normalmente a la contra Los más rasos estos La máquina casi siempre, ese era un defecto que tenía este juego, es que siempre te juega a la contra Te da el balón, la mayoría del equipo, si son equipos potentes no, ya empiezan a tocarte Los equipos estos así te dan el balón, aunque jueguen en este campo Nosotros estamos un poquito mejor Nolito no tiene lo bloqueado campo Pero bueno, es importante, lo que te obliga al juego es a ir buscando alternativas para que los jugadores no estén cansados Es decir, es que es un gol Uh, ya está a punto de que pide la otra de marcar Vásquez Han hecho una buena buena El difícil de regate Vásquez 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 Bueno, ahí es Oliver Torra chuta pero no ha salido muchas Que doy la opción a que me argumenten buscar la contra Kattel Oliver Torres Benega Molito Ahí Molito, hijo puti Neon Esta gente parece que ya nos quieren en el balón Nosotros no podemos Date cuenta que tienes que salir elaborando el juego Esto de No Esto de salir rápido El juego de ahora es más rápido en ese aspecto Que permite Uy, qué pena Ahora está el partido peligroso Está el partido Está el partido Que parece que te ha dejado un poquito de campo O que no quiere el balón El Getafe, pero hay que tener cuidado Porque Están ahí Que te pueden marcar Tiene que cuidar los centros Porque en los centros ya la cosa es igual Depende de cómo te cojas Aquí va a ver que se cambia Vamos a hacer cambia Vamos a hacer cambia Otro vamos a hacer cambia Otro vamos a hacer cambia ¿Vale? En estos últimos 10 minutos vamos a sacar aquí Espérate, espérate Vamos a sacar aquí Molito lo quitamos Ponemos a Ocampo Quitamos a este Y ponemos a sus Escudero Vamos a poner a revivar Estos son los cambios ¿Vale? Y refrescamos el equipo Y a ver si con esto es nuevo La cosa va un poquito mejor Importante Los banquillos Hay gente Que siempre se decía Cuando se vean los cambios Y esto O se vean los banquillos En los partidos No había nadie Eran banquillos fantásticos Y ahora sin embargo hay gente No entendéis Y ahora sigue Ese fallo está presente No lo arreglan Los banquillos están vacíos Es que tiene una caída de juego Que no Que no tiene color El nuevo que nos han dado Y yo da la ventaja Si estamos fuera de juego Escudero El reguidón El Ocampos no Pero si no está No está dentro de juego Da la ventaja Macho Es que Ni encima no le sacan Ni tarjeta Tío A ver Esto Esta es esta Pero a sacar después Esas son las cositas Tontas Que te merman un poquito La La experiencia Está muy encerrado Oliver Torres Es que están metida atrás Cerándose ahí a la contra Entonces Estamos haciendo lo que tenemos que hacer Vamos por el partido Pero Teniendo cuidado De no cometer fallos Que es el lugar a una contra El control Ahí vale Veis como ha hecho Ronnie López Una animación muy buena Esa animación está muy bien Porque no ha llegado el balón por poco Se lamenta pero No te permite Hacer algo con el jugador Ya sea la animación Y si podías llegar Ya no llegas seguro Bueno Pues este partido Se lo ha quedado 1-1 No ha sido mal partido Pero no No es lo que yo pretendía Nosotros pretendíamos ganar Pero bueno Hemos hecho un buen partido Vemos como los jugadores de Getafe Pues no están bien recreados Facialmente Lo típico Tienen que ser los equipos más potentes Los que están recreados oficialmente Y eso pasa en este Y en todo Hasta en FIFA El omnipotente FIFA Y yo prefiero la juego de ida Aunque la FIFA también es muy buena Hemos hecho un mejor partido Que Getafe Pero el segundo tiempo Ha estado un poquito más Getafe ahí esperando ¿Sabes? Mantenemos la posición Se nos va un poquito el Madrid Pero bueno Ese no es nuestro objetivo Aunque de inicio Dijimos que íbamos a ganar a Liga Y todo esto En el gameplay Que subí Sin comentar Pero bueno Eso lo pongo Para chulear un poco A ver si se ha recuperado ya Nava ¿No? Noviembre ¿Dónde vamos? Estamos en octubre Este tampoco tenemos a Nava Tenemos otra vez la defensa a cuadro Ni a Nava ni a Diabocados Que se han lesionado dos defensas Este partido también es un partido importante Con el Villarreal A ver qué pasa aquí Una cinemática Vale Esto es que nos acercamos al Sevilla-Betit O al Betis-Cevilla Y este hecho no viene No es un partido cualquiera Por supuesto Esto ya lo sabemos Bien así Claro Exactamente Tenemos que ganar a Villarreal Para que sepan Que hay que tener cuidadito Con nosotros Eso está bien Aunque después Mira hombre Ya se ha recuperado Nava Me parece que cuando se recuperan Los jugadores Cuando se recuperan Los jugadores Si es cierto Que no están al 100% Y pueden Tener problemas Vamos a ver ¿Dónde está Nava? ¿Estará aquí abajo Nava? O Nava está bien Ponemos a Sergi Gómez Aquí ¿Vale? Sergi Gómez Era zurdo Creo que si no me recuerdo Gómez lo vamos a dejar En el equipo Porque nos puede servir De recambio defensivo Entonces Por ejemplo No sé por qué Tiene puesto aquí José Mena Aquí ¿Vale? Gómez lo podemos poner De defensa Vale Tanto los jugadores bien Bueno Koundé está muy cansado Pero bueno Pues si Koundé está cansado Escúchame Aunque Koundé no tiene por qué Vamos a una cosa Vamos a poner a Gómez ¿Vale? Le damos descanso a Koundé A Koundé no A Koundé Aunque Gómez también Tampoco Pero bueno Esas barras de estamina Es importante Y eso por ejemplo En el juego nuevo Pues claro Como son partidos online Juega un partido Se resetea todo Pues no El blanco y el amarillo Es malo para raro Así que nosotros Vamos a coger el rojo Esta vez Para que veamos bien raro ¿Vale? Yo como digo La equipación de Sevilla La tengo 2048 Esta es una presentación corta Vemos ahí Lo bien hecho que está el juego Estamos muy muy bien La verdad Aquí bueno Vemos que ese jugador De ahí de la izquierda No está bien hecho Especialmente Vemos aquí Estas son cinemáticas buenas Que tienen luego ¿Vale? Cuando van a estar Los jugadores Tienen distintas presentaciones Venga A ver qué hacemos aquí El Villarreal No va a ser un equipo Que se quede atrás El Villarreal No va a ser un equipo Que viene a por el partido No nos va a huelguer Que es esta Anda Ahí va Ahí va la hostia Está a punto De ganar Pues sí Viene Viene por el partido Sí señor Esperemos que dejara Más hueco Vamos 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 Hostia macho Es que además Banega le ha pegado ahí Con el interior No sé por qué Le ha pegado con el interior Es que darle con el empeine Pero bueno Ha sido un buen tiro Claro Aquí vemos como esta gente Tienen los jugadores Más arriba Y dejan ahí Un hueco delante Eso hay que aprovecharlo Para esto Para tiros exteriores De fuera de área Hoy parece que Este que puede ser Que lleva Se ve esto Como un poquito apagado Es de día Pero no No es de noche Pero O sea No es No es de día a día Lo que quiere decir Se ve que está anulado Solo necesita Haría que hacer Un poco más Ah Que pena Va a sacar delante Es difícil recuperar el balón Se puede poner en modo imbatible Porque cuando ganas 5 partidos En leyendo Se desbloqueaba Lo que pasa es que el imbatible es demasiado duro, es una cosa que no... Vale, esta tela tiene pocas termines, ¿eh? Vale, vamos a hacer eso, porque veo que se meten muy atrás y si meto el centro, al final lo que hacen es rechazarlo y no montan la contra, entonces prefiero hacer esto... Vale, pasa de cara, ni Fernando ni el otro que tengo ahí, que es Ornán, son buenos lanzadores, el Maneca sí, pero estos son lanzadores un poquito menos precisos. No, cuando hay más de un jugador que le llega la pelota, le puede llegar la pelota, al final pierdes la posibilidad. Ahí podrían haber cortado... Aquí no hay presión con R1, es con el cuadrado, y se da dos veces aquí, hace una entrada, y se ha cambiado por ese... Cuidado, ten cuidado. ¿Sabes? Aquí se da dos veces aquí y recuperamos y... Muy bien. Ahí no ha hecho un buen movimiento. Con cuadrado en el nuevo, se puede recuperar, aquí no. No, hazte cuenta. Iba bien el balón a Suso, bueno, pues... Como digo, ay, casi que le puede llegar el balón a Messi, y ya no le llega nadie. La selección del jugador, al menos no es lo mejor que se puede hacer, porque no va bien ni con el botón derecho, ni con la planca derecha, ni con el L1. Siempre debe ser que esté más cerca la pelota, ha hecho muy grande. Hace un brazo de una hacia el lado. Me está acercando peligrosamente. Le corramos. Los partidos son complicados, eh, no son partidos. Hace el juego divertido. Tienes que estar atento. Mira, 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 mira. Coño, es que... Ocampos. Lucas Ocampos. Menos más, coño. Es que habíamos hecho una jugada muy buena, tío. Nos habíamos ido bien. Después hay muchas celebraciones. Puede celebrar detrás de la portería, en el banquillo, en el banderín del córner, en fin. Eso en el nuevo no está. Se han perdido muchas cosas por el camino. Que digo, que para recuperar el balón, en el nuevo le das al cuadrado, y me haces tú la entrada, con una pulsación. Aquí se recupera con X, o dos veces X. Lo cual es un poquito diferente. Y allí se ve un montón de escudo, para interponer el cuerpo entre el balón y el contrario. Aunque no está bien hecho. No es como el del Sisa. Está mal hecho. Aquí lo hace, pero lo hace la máquina. Yo no lo puedo hacer. Tenía que entrar de primera. Bueno, pues esto ya le da un cariño distinto al partido. Ahí ves que... Lo que yo dije, que estaba un poco estos años. Está luminosidad y está lloviendo. Esto es algo que pedimos durante mucho tiempo. Que lloviera, que dejara de llover durante el partido. Y al final lo hizo Konami. Tardó muchos años, pero lo hizo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, coño. Me voy a acordar de esto. Vamos a bajar un poquito. Veamos una cosa. Vamos a bajar un poquito el mismo ataque de defensa. Y vamos a ver cómo van a estar. Y hemos quitado lo de que los laterales suban, ¿vale? Eso, por ejemplo, las instrucciones de ataque de que suban los laterales, y eso también se ha... Y yo. Había dos, pues se las vas al contrario. Siempre. Bueno, no creo que fue la opción más inteligente, Peter. Cuando llegara a esa posición, no es como si no hubiera gente cerca. Bien, Suso, con temporizones un poquito. Es increíble. Le da para que vaya el balón a Enesini y se le da al contrario. Es que... Igual, está exactamente igual. Es el mismo algoritmo. De programación. El mismo. El mismo. El mismo. Incluso el de ahora, peor todavía. Porque si hay tres opciones, es que no salen a nadie. A ver, sale Woodard ahí. Bien, Woodard. Bien ahí. Vale, fuera. Cuidado que se están acercando y no... Iborra. Iborra. Uf. Ahí está a punto, eh. Nos ha cogido la espalda, macho. Cuesta ganar los partidos, como podemos ver. Los partidos son muy igualados. Sigue lloviendo. Yo creo que ha dejado lloven al segundo tiempo. Oh, oh, oh. Joder, ahí teníamos que haber robado. Por eso cuesta mucho. Se enganchan los lados y se quedan como... Ya te ganan la posición. La máquina y ya no puedes revolverte o recuperar posición para mejorar la zona de recuperación. O sea, el punto de recuperación. Y se quedan ya enganchados y sale el tío. Vemos como las camisetas se ponen más oscuras, están mojadas. Que tiene muchos detalles luego, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver qué hace ahí... No ha entendido muy bien lo que ha hecho ahí el amigo... Suso no es rápido. Y es Ocampos. Oh, buena intercepción. Ahí nos hemos hecho un buen repliegue saliendo. Quizás a lo mejor el nuevo se nota que los jugadores se mueven un poquito más... en más direcciones que este. Quizás, eh. Pero si es cierto... Mira, a ver, se ha enganchado ahí. Y tengo yo que salir de... Se caen como pegados los jugadores. Moreno. No termino de recuperar. No tiras para falta. Buen cambio, buen cambio. Magnífico, tío. Magnífico esto. Lucas Ocampos. Hay una rueda. Tío. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Fuera juego, es Nesil. Pues a mí que estaba. Esa fue una buena rueda. La defensa se vea batida. Bien, Nesil. Bien, Nesil. Y aquí es Baneva. ¡Qué pena! No llegan, no llegan, no llegan. ¡Ay! Hay que tirar tío al suelo, eh. Se tiene que tirar suelo. He dicho que se producen cosas extrañas cuando tienes que recuperar la pelota. Guarro, que se ha parado, saca la tarjeta. Vamos a hacer cambios porque el equipo, al menos nos interesa algún cambio. Guarro está cansado. Vamos a acabar. Porque ya le cuesta correr. No sé quién era Iborra o no. Sí, Iborra, Iborra. Una buena, una buena. Iborra era un jugador interesante. Fuerte en el centro del campo. Aunque no está en la cara específicamente bien. Apega con el susto, ¿vale? No está estrobando nada. Uy, uy, uy. Se va a quedar el volón ahí. Veis los charquitos de agua. Tienes que estar en el juego, tío. Muchísimas gracias. Ahí, porque se ha caído Fernando, tío. Se ha caído Fernando por el agua, tío. Pero se me cae y ya deja ahí el hueco para que el delantero se meta, tío. Es que... Mira, mira, aquí, 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 aquí. Mira, mira, mira lo que hace Fernando. Mira, mira, mira. Se cae y ahora... ¿Vale? Siempre todo en mi contra. Eso es lo que llamamos jugabilidad P, ¿vale? Lo sacan corto. Fuera. No, no, nada. Quieto, quieto. Quieto, quieto. La marcha para en el suelo. Bien. Vázquez. El juego tiene mejora de sonido bastante interesante. Buen tiro, buen tiro, buen tiro de Jordán. Una nueva ocasión. Bueno, nueva. Otra ocasión, otra ocasión. Vamos al balón. Lo tenemos claro. Ahí no era, ahí no era. Pero ha hecho la máquina ahí para precisamente... Permitir que ella pueda recuperar. Ahí, encendamos atrás. Ah, están presionando a ellos más arriba, ¿vale? Vamos. Vamos. No se pase así un poquito. Joder, qué tiro más malo hace Jordán, coño. Joder, ha metido el balón el pie debajo, ¿eh? Ha hecho una cuchara ahí. Es que la animación se ha visto ya que el tiro no iba a salir bien. Mira, mira. Mira, mira lo que ha hecho, mira. Muy raro, tío. No para de llover, tío. No se escampa. Ha sido interceptado y eso va a llegar a nada. Ricky Long. Vasquez. Venga, ve. Ahí se había regulado el defensa. Nos ha venido bien. A ver, un cambio más. Es que centro-campo no tengo. Vamos a cambiar a Fernando por Torre. Y ya después... Y de paso vamos a hacer otro cambio. Vamos a poner a Jordán en el centro. Aquí. Y vamos a cambiar a... ¿Quién más? A Ron y de tu posición. Tres cambios me deja, porque este es el antiguo. Uno deja los cinco cambios con tres ventanas. Vamos a meternos a la pequeña, ya que está lloviendo. Este es Luis o Arthur. Por el tiro más malo. Iba lento el tiro. Iba muy bombeado. No vale. Pero vamos a intentar. Por lo menos vamos a estar lechazados. Para ellos. Bien ahí. Ahí. Vale. ¿Hacia con él? Los tiros de... Pero claro, ahí vemos la cantidad de detalles que hay ahí. Los utilleros, los cámaras, los policías, los fotógrafos. ¿Qué? De nuevo no hay una besa. No llueve de que nos ande a luego. Vamos, a medio andar. Los Сп Wise. Alecso Campos. Vasquez. O came... Creo que es hora de concentrar en ac moduleirling este態.... Tiene cojones que me metan en un minuto 90 Un gol a contra, tío Me han cogido, tío Descolocado Ya, ya, a tomar por culo Estamos jugando muy bien Un fallo, macho, un fallo y un gol Bueno, otro fallo Mira, mira, increíble El pase era claro Pues ha ido al tío para que no pase, macho Increíble Aquí no es como el nuevo Que tú puedas hacer pases más en profundidad Y a jugadas más claras Joder, macho Hemos dominado todo el partido Y nos vamos con un empate de aquí O sea, nos vamos, no Nos quedamos Porque estamos en casa, tío No, no No Que hemos tenido buenos momentos Hemos dominado el partido de Cabo Arrabo, macho Y hemos tenido un fallo puntual No dirás que hemos tenido good moments Pues nada, bajaremos posiciones Exacto Y vas empatando, vas a posiciones Y se alejan los de arriba Eso es así Bueno, no sé si viene otro de la liga o viene el Champions Vale, Champions Vale, interesante Con el Michelin Precisamente el equipo que no pudimos ganarle antes ¿Qué pasa aquí? A ver El ojeador ¿Quién me ha traído? Sale en marca con un punto Rudiger ¿Qué tiene? 27 años Destructor Vale, de Chelsea Un defensa central Bueno Faría bien para esforzar En el centro de la defensa Aunque yo soy más de quedarme con el equipo que tengo ¿Vale? Informo en el presupuesto Nada El Diego Carlos no se recupera Y lo estamos notando Está bien esto Vamos a ver la estrategia Que va El Diego Carlos no está ¿Y quién pongo yo de lateral, tío? De derecha Vamos a poner a Ronnie López aquí Voy a poner a Ronnie López lateral derecho ¿Qué pasa, tío? Vamos a poner a Escudero Venga, vamos a poner a Escudero Vale Así mismo, ¿vale? De estos tantos Su manera ya está también un poco regulado Munir Munir Que es más rápido que de Jon ¿Vale? Vamos a poner a Munir ahí mejor Que a de Jon Bueno Yo creo que así vamos a quedarnos ¿Vale? Vamos a quitar a Jordán Que es Jordán en Chud Vamos a poner a ir a este José Mena no José Mena no me gusta Ah, si está nada aquí Coño Estoy diciendo yo aquí Que Que pasa Cojones Porque eso hay que hacerlo Todo esto Hay que hacerlo Desde el menú de inicio del juego Si no Vale Bueno, vamos a ver si ¿Qué ha pasado? Espérate Bueno Los tiempos de carga creo que en PS5 son un poquito más cortos Aunque bueno Son tiempos de carga pequeñitos No tienen más historia Bueno, los estadios están bastante bien Este village road es un estadio inventado ¿Vale? La presentación Bueno, es una presentación Esta es larga siempre es la misma ¿Vale? Pero es que también pasa en el fútbol 2023 Se centra en el estadio en el que te encuentras Se siente como se ve el musgo ahí en los varales de la bocana del estuario Se ve ahí el agua como ha chorreado Están mucho mejor hechos estos estadios que los de FIFA Lo que pasa es que en el fútbol 2023 Pues El motor gráfico se ha bajado Para que se pueda llevar a los dispositivos móviles Android iOS Tabletas Smartphones Porque es donde tienen ellos el negocio Las consolas como le dan poco Pues Nos han dejado con una mierda de juego Bueno Pues jugamos a este Y ya está Si no te lo puedes descargar Te vas a cualquier game A cualquier tienda Y te lo compras de segunda mano Que hay un montón ¿Vale? No hay problema Lo que hacen con la presentación Es que cambian el color de fondo En función de la competición Azul oscuro aquí Gris en otros lados Rojo Los únicos que tienen logos auténticos Que son la liga francesa La italiana creo Y alguna más Pero muy poca Pero bueno Esos son detalles Este es un jugador genérico Este es una amiguita Y otra hasta nada Este otro Es un jugador genérico Pero bueno Pero gráficamente Muy bien No estamos por el partido ¿Vale? A ver si está El Midgirant También sale ofensivo A ver si está bien Claro que tenemos que correr aquí Para tapar huecos El control lo hizo mal Y entonces El control lo hizo mal Y entonces Ha hecho un buen movimiento Date cuenta Aquí no podemos hacer esto Tenemos que salir A jugar la ofensiva de ello Que nos queda Y nos queda ahora Ahí sí lo hemos hecho muy bien ¿Vale? Así vamos a meter el segundo Ahí Vamos allá Vamos allá Hemos hecho una gran jugada Porque ya te cuenta Que hemos salido a la contra Un montón de buena contra Y aquí Ahí Exacto Muy fácil ¿Vale? Es más fácil Bueno pues esto es importante Porque tenemos que Mejorar aquí un champi Seguimos igual Seguimos igual Como si hubiera cabrón Empezar el partido Porque ahora metí con un tempranero Y los goles tempraneros Pues te hacen relajarte Ahí hay que se precipiten Lucas Ocampos Uh buena buena Ahí no era el balón ¿Vale? El balón era A el número 14 Pero bueno Nos ha venido bien Lo han metido ahí en el city Que está Que todo lo que toca Lo marca ahora Últimamente Vemos detalle De cómo se le llena De ceste El De esto Al jugador ¿No? Estas cosas no No las vemos En el nuevo La cosa es divertirse Yo esto del online Está muy bien Pero yo Ya sabéis que soy más De un jugador offline ¿No? Y me gusta jugar Con la máquina Que por cierto El nivel de la máquina Ha mejorado también Es más Es más potente En el nuevo El algoritmo De la máquina Cuidado 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 Uy Me cae de un trato El algoritmo Que tiene la máquina Ahora es más Más adaptable ¿Vale? A lo que tú haces Y es más Más cabroncete El nivel de leyenda Creo que ha subido Un poquito La dificultad A mí me cuesta jugar Más con la máquina Que en este Hoisté Más con la máquina Más con la máquina Oliver Torres No Ocampos Ahí está parado Y hay que tener cuidado Aquí Y replegarse Y el counter Está en Evitar que repliquen Rápido Aquí De la semuestra No Este balón Era para adelante Esto viene ahí Está partido Un poquito Ahí Que no me gusta A mí Ylan Quiero remover Este un poco El ambiente sonoro Es mejor Este que Que no es Que en este caso FIFA le gana Pero Siempre le gana Pero es que Ha bajado también Aunque se escucha El speaker Y todo esto Pero no es lo que Debe ser Esto debe ser Muestra Bien interceptado Bien interceptado Bien interceptado Bien interceptado Bien interceptado Bien interceptado Vanellí Vanega Lucas Ocampos No Ahí era Ese balón Era demasiado Riesado No hay que arreglar Tanto el paso Bueno Habían tenido una ocasión Porque hemos sacado Más del balón Están metiendo ocasiones Porque fallamos En el paso En el centro del campo Y nos cogen Descolocados Esto es falta ¿No? No la pita Hay que asegurar El paso Eso debe ser tarjeta Quillo Debe ser tarjeta Sácasela No, saca Que cabrón Está tarjeta Quiero decir Miren el balón Porque es noviembre Cuando llegue el verano Pues no saldrá el balón El jugador Fernando Fernando Vanegre Y es Suso Sí, sí Falta No, no, no No saques rápido Que vamos a chutar Porque estamos algo alejados Pero vamos a chutar Esto tiene una buena peluca Esta es para su uso Está un poco alejada Pero lo hemos intentado Las pantas se tiran igual En el nuevo Aunque Un poquito de sensibilidad Tengo que pillarle aquí De nuevo la dinámica A ver Tocamos fácil Aquí atrás Cambiamos banda Ahí nos hemos complicado Tontamente Bien cortado Es que ya digo Que hace los pases Siempre donde da la gana Le doy la dirección Y aquí Y hace donde quiere el pase ¿No? Ande le conviene A la máquina Para robarme Al portero Fácil Y ya está Back to the keeper Vuelve al portero Vuelve al portero Vuelve al portero No hace falta Tiene una pita No hace falta Tiene que estar sabillado Ahí Y no me pita la falta Bueno ya ha sacado El primer tiempo El partido Le va a dar una más Los tiempos añadidos En el nuevo Son increíbles Se cumple el tiempo Y te da hasta cornes Y todo Y me han llegado a ganar Partido por el tiempo añadido También ha ganado yo algunos Pero eso No está bien Si es cierto Que ya Por ejemplo En la Liga Española Los tiempos añadidos Han cambiado Se alargan bastante Son más realistas Pero tanto En el juego No creo yo Que sea así tampoco Y a veces Se te ubica más que teniendo Bueno, bueno, bueno Ay, qué pena Que nada me ha caído El rechazo Lo he visto claro Y ahora Y ahora Pueden lanzar Un counter Jesúsito está ya Mira, ahí le corta El pase Bien, bien corta Bien, bien corta Se da a Reuner Rodo Y cancela En un ratito Vamos a hacer unos cambios Ya Porque ya está No vemos el pase claro Tercera Y ya está Oliver Torres Vale Esto es bueno Esto es bueno Bueno Vale Ya está bien El gol de Requilón Que el portero De ahí La ha cagado un poco El portero La ha cagado un poco Porque tiene una no tan buena Uh, uh Eso ahí no se puede hacer Que está muy fuera de casa Y podemos generar Una avalanche En Colombo Tiene hasta la rejilla De su nivel La tarjea La canaleta La finito Es que ha tirado Requilón ahí Claro Con su pierna izquierda Porque es sudo cerrado Eso se cumple en el vuelo ¿Verdad? Lo que sí vamos a hacer ya Son los cambios Eso lo teníamos que hacer Vamos a cambiar aquí A Suso Que está cansado Ponemos a Rony López Nolito por aquí Y nos guardamos un cambio más Para el centro campo Un poquito más adelante Ese tema táctico No lo tiene ese menú Y eso a mí me gusta ¿Por qué? Porque no son competiciones Lo que está bueno Son partidos sueltos Entonces pues no No lo pueden Ahora yo La gente pita No le gusta lo que está viendo Claro Yo no tengo culpa Que usted vaya perdiendo 3-0 No te cuentas El partido este Con respecto al de la ida Que nos ganó el Vinch La diferencia que está teniendo el partido Ahí hemos regalado el balón Aquí no se gira uno No orientas con R2 Orientas con R1 Bueno Conseguimos córner Ahí siempre suele salir la máquina a tapar el tiro Este es un estadio típico Estará basado en un estadio real Pero son bonitos los estadios Aunque no sean reales Y que haya variedad de estadios ¿No? Vale Ha habido cambios Ahí están los cambios nuestros Hay que tapar la silla Vamos a tapar muy bien Esto típico jugar a la máquina De tocar para atrás Pasadillo delantero hacia adelante Y buscar tela de palma Ellos están ahora presionando un poquito más arriba No tenemos que cometer fallos Errores Ahí me ha venido abajo Que me ha metido el balón ahí Ahí Vale A ver Now it's Nolito 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 Bien Nolito Bien Estaba ahí contra dos Y la ha sacado bien Oliver Torres Y he's gone Le pega Le pega raro Es que no le pega con el empeño total Le pega raro Habíamos cancelado Porque nos habíamos equivocado Eso es importante Cancelar a jugar No Ahí no era el balón Pero bueno Ellos rechazan Y ya está Seguimos con la jugada A ver Nada Sigue usted por ahí Vámonos Cuidado Muy complica la jugada Ahí se ha equivocado Oliver Torres Pero bueno Ellos también estarán en En el plazo Bien Nada colocado Lo que es importante Es tener bien colocada la defensa Oliver Torres Tiro Aquí en el fútbol Ahí Tiros flojos Ha sido un tiro muy malo Porque es revolviéndose Pero hemos conseguido un combo Hay un cambio más Que lo vamos a hacer ya Vamos a quitar Vanegas Vamos a sacar A Vázquez Es más ofensivo Que Jordan ¿Vale? Ah, ahora hay un movimiento Y vamos a ver un cambio A ver, a ver Vamos a pasar Y es bueno ver Que la gente Aprende su esfuerzo Porque Pues es raro Que le ganes el balón A Kunde Joder No, ahí no había el balón El balón iba para Nolito Pero claro Un pase un poco Si no hace el pase orientado No debe salir bien Que ahora sí lo permiten Vamos a hacer el tren A Ronnie López Que es más chiquita Nolito También tira Que parece que el balón Es muy pesado El balón en el nuevo Es distinto La física El peso del balón Es distinto El pase Raso aquí Es más rápido En el nuevo Es más lento Y te Hace perder Mucha Ahí se va a dar Un abrazo Que ha quedado Un poco dormido Bueno Pero Hemos Hemos hecho Un buen partido Bien Aquí parece Que los jugadores Hacen las acciones Un poquito más rápidas Es más difícil recuperar Porque en el nuevo Hacen las acciones Muy lentas Y mientras cargan La pierna Cuesta mucho Es fácil Que te quiten la pelota Ahí vemos el balón Ahí vemos el balón En definitiva Un juego bastante interesante Que se puede revisar Y bueno Iremos subiendo Todas las semanas Un pequeño gameplay Actualizado del juego A ver si arreglo A ver si arreglo La UEFA El otro es Europa A ver si lo arreglo Y bueno Bien Aquí tenemos Segundo Exactamente Le sacamos ya Al Midgillan Lo cual Vamos bien ¿Vale? Liverpool Lo bueno sería empatarle Que tenemos que jugar En casa O ganarle Claro Primero de grupo Ya no vamos a quedar ¿Vale? Pero por lo menos Ahí pasan las rondas Ahora nos toca Contra el Madrid Este es un partido Que normalmente Vamos a perder Pero bueno Lo intentaremos Pero ahora mismo No vamos a jugarlo ¿Vale? Ahora viene aquí Otra vez el derby Hablando Y el derby Capítulo 2 Y yo ya he ganado El de antes También quiere ganar este A ver si yo me tranquilo Si Soy consciente De lo que nos jugamos Eres muy pesado Es muy pesada la gente Dando por saco A ver Vale Ya tenemos a Diego Carlos Bueno Viene bien Para el partido de hoy ¿Y qué pasa ahí? Que nos han dado Un contrato Nos han dado Una oferta El Valencia No lo acepto ¿Vale? No me interesa El equipo del murciélago Todos los jugadores Del equipo del levante Como el levante También tiene Tiene Un murciélago Bueno Aquí en estrategia Hay que hacer los cambios Porque si no Después no se hacen efectivos ¿Vale? Vamos a ver Prefiero a munir Porque es más rápido Que de ellos ¿Vale? Vamos a poner aquí A nada Por la derecha Y Diego Carlos Por el gudel Pero gudel Si es muy interesante Ponerlo aquí Más que oliver torre Porque gudel Es más fuerte Que oliver torre ¿Veis? Tiene Más fuerza Más defensa Aunque sea Es más completo Que oliver torre ¿Vale? Aunque La recreación Suya No es igual de buena Y ahora aquí Le tienes que dar A guardar Porque si no No se queda el cambio ¿Vale? Tiene que ser aquí En este menú No en el menú de partidos Estrategias Desde el menú de partidos No estrategias Desde el menú De De dirección del equipo Si no No se hacen efectivos Los cambios Bueno Vamos a guardar esto Yo de aquí Me despido De todos ustedes Espero que no se corte El vídeo Antes de que me despida No soy antes de deciros Que os suscribáis Que no os cuesta nada Que le deis a like Que tanto la suscripción Como el like Ayudan a un canal Tan pequeño Y modesto Como este A seguir subiendo Contenido Y espero vuestros comentarios Espero que estos vídeos De eFootball 2021 Si son update Os estén gustando Porque creo que Se ve un gameplay Muy bonito Muy entretenido Y así vamos Comparando un poquito Lo que tenemos hoy día Con el eFootball 2023 Con respecto a lo que ya teníamos ¿No? Que era bastante interesante Y creo que es superior A lo que nos muestra Konami hoy en día Bueno, pues un abrazo muy fuerte Saludos cordiales Y nos vemos Y nos escuchamos En próximos vídeos Hasta luego